Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo otra vez en Resident Evil 3 Remake ¿Dónde lo dejamos? Lo dejamos entrando en las alcantarillas, ¿vale? Y aquí yo creo que es conveniente inclusive dejar la pistola porque si bien no recuerdo mal Ahora se viene jaleito con los Hunters Por lo que incluso dejamos todo esto, llevamos más espacio por lo que nos encontremos y tal Y yo creo que así debe de ir, debe de ir bien, ¿no? Pues nada, vamos a proseguir Aquí no tengo más nada así interesante que coger Ok, con la escopeta Y vamos a empezar esta parte del alcantarillado, ¿vale? Vale, aquí Eso es una riñonera parece, ¿no? Vale, una sala Seguramente accederemos a ella ahora Unas escaleras Viene bien saberlo Ya está ahí Seguramente sea un atajo que hagamos ahora Seguridad en las alcantarillas Se ha avistado a un individuo desconocido en la área de control de las instalaciones Por ello hemos sustituido los viejos candados metálicos e implementado nuevos protocolos de seguridad Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial La cual será destruida a todos los empleados Por favor, lleven su batería consigo al desplazarse por la instalación Perfecto Y esto será para la batería Vale Está esto un poco tenebre, las cosas como son Vale, no hay más cosas por aquí Así que vamos Vamos a bajar A ver qué nos ha encontrado por aquí Varaguillas, si hay cosillas Vale, granada de mano Zona limpia Y aquí hay unas escaleras Que dan Una puerta Guay Vale, pero esta puerta también necesita la batería esa Y esto Está cerrado Nada Prosigamos pues No hay camino que hay que investigar ¿Y qué os está pareciendo este Resident Evil 3 Remake? ¿Os está gustando? A mí la verdad que me está encantando Es una auténtica delicia Vale Vamos a ir por el que tiene luz Mejor ¿Qué cojones? Hostia Hunter Esto si no recuerdo mal Mata de un golpe Venga, abre la boquita Venga, abre la boquita Una sala Vale Sala segura Inclusivo O sea que se viene Lanzapepos Se viene lanzapepos Nota de asistente 4 de marzo Temperatura del agua 18º pH 6,8 Gas masacado del tanque por primera vez Movimiento torpe y lento Potencial de combate bajo 18 de abril Temperatura del agua 20º pH 6,8 Experimentación con hormonas y drogas adicionales Uno de los ajustes Dio resultados positivos Aumentando en gran medida Su potencial de combate El especímen es capaz de moverse con rapidez Y puede tragarse a una presa entera 30 de junio Temperatura del agua 22º pH 6,2 Umbrella ha cerrado de manera oficial La investigación de los gamma Hemos conseguido colar Algunos especímenes de gran potencial Desde el laboratorio Antes de que los desecharan El doctor Logan Carlisle Está más que decidido Perfeccionar la línea gamma 14 de agosto Temperatura del agua 25º pH 5,8 Dos semanas Desde el traslado a las cloacas El aumento de temperatura Ha provocado un descenso De la calidad del agua Pero los especímenes Tienen buen aspecto A pesar de mis dudas Los gamma Se han aprendido En mapa del arcantillado En un tiempo récord Y en dos días Estaban ya explorando Toda la red de túneles De Raycon City Todos los especímenes Nos conocen bien Y parecen inofensivos Pero por si acaso Tenemos preparado Un arsenal bastante potente En caso de que Se vuelvan incontrolables 1 de septiembre Temperatura del agua 23º pH 6,1 Tuvimos suerte De acceder a este sitio Sobornando al jefe Del sistema de las cloacas Pero se nos está quedando Algo pequeño Debido al continuo crecimiento De los gamma Deberíamos empezar A considerar otras opciones 9 de septiembre Temperatura del agua 21º pH 6,1 Uno de los trabajadores De la escantarilla Encontró el laboratorio Pero los gamma Lo eliminaron rápidamente Esto prueba su viabilidad En el combate Voy a contactar Con la rama europea De la umbrella Mañana Puede que ahora Vean la luz O sea Destinado a la guerra Recibo de la armería Gracias por comprar El lanzagranadas Ole Lanzapepo Lanzapepo Hemos hecho ajustes especiales A este modelo Para proporcionar Compatibilidad Con una gran variedad De tipos de munición Para rendimiento óptimo Asegúrese de usar La munición adecuada En cada situación Tal y como discutimos A la hora De comprarlo Esto es un modelo Modificado Así que la cámara Necesita ser cargada Manualmente Tras cada disparo Lleva algo de tiempo Pero ello tiene un precio Más asequible Tal y como acordamos Ole Vale Pues esto Me lo voy a apuntar Explosiva 2 A Incendiaria A B Y ácida B Por 2 Ok Las minas No pueden crearse No serán de muchas ellas Sobre todo Si queremos controlar Los gamas Ok Pues Lanzapepos Habemos un lanzagranada Tiene buena Bastante buena pinta Máquina de escribir Y aquí está todo Acogido ya Vale Pues Casi que dejo La granada De mano Vale Sigo bastante Bastante cheto Venga Guardamos Pues comenzamos El capítulo Con Este segundo capítulo Con el lanzagranada Una buena seña Pero claro Por lo que hay que equipárselo Porque para los antes Yo creo que será Lo mejor O sea Hay que tener cuidado Porque esto Está matando Un golpe Mira Ahí hay otro Ahora la guapita Guapo Ah precioso ¿Muere? Pues no muere Ah pues si Pues de puta madre De un golpe Lo que pasa es que nos queda solo un cartucho Y eso puede ser un A problem Vale Vale por aquí Supongo que nos podemos meter Suponemos bien Y un zombie Vale Nada Pólvora Cartuchos No te han empleado Las cloacas Ha vuelto a ocurrir Esa cosa atrapó a Ken Esta vez Lo vi todo Se lo tragó entero De los pies a la cabeza Cuando Bill desapareció Hace dos semanas Seguro que fue por esa cosa La poli dijo Que había abandonado La ciudad Pero ni hablar No con un niño en camino Pero me escucharon Pues no Esto es una mierda Putos sapos Vómitos Vomitivos Cuando pienso que me había desecho de ello Aparece otro por las tuberías de drenaje Y olvídate De decírselo a la poli No puedo ni confiar En el departamento de alcantillado La próxima vez Que una de esas cosas Aparezca Le voy a volar Su asquerosa boca Joder Ya ve que sí Vale Esto está ya Investigado Vale Prosigamos pues Joder Hijo puta Venga guapo Muérete Se ha muerto Perfecto Perfecto Lo que pasa es que ya no tenemos más munición De lanzar nada Eso puede ser un problema Porque se comen Cinco o seis cartuchos Cada uno De escopeta Vale Aquí parece que no hay nada Nada No, nada no Parece que no hay nadie La batería Pólvora de calidad Vale Explosivo A Y pólvora Una hierba Joder No nos caben tantas cosas en el inventario Una carta de amor Mis pequeños Ya han pasado tres meses Desde que escapamos De este lugar juntos No dejo de pensar En ese día En el que todos Salisteis del cascarón Vuestras pequeñas voces Me hicieron entremecer Como solo un padre Puede comprender Vuestros adorables cuerpecillos Teniendo tal poder Y por supuesto Vuestro apetito Voral insaciable Con vosotros Descansamos en la pojera De la serie O es Hunter Y aun así Van y me ordenan Destruiros Alguien que la serie De vulnerabilidades O impiden Convertir En un arma biológica La baja resistencia Al calor Y el hecho De que vuestras Delicadas Mandíbulas Están expuestas Al alimentaros Ya lo llaman Defectos Es que no han oído De los defectos Del carácter Son esos mismos Defectos Los que hacen Me hacen amaros Tanto Pero les vamos a enseñar Seguiremos trabajando Juntos En nuestra evolución La proveeremos A Umbrella Le proveeremos A Umbrella Que vosotros Mis queridos Antes de Garma Sois infinitamente Superiores No, la verdad Que es feo Son un rato ¿Sabes? Vale ¿Y qué cojo yo ahora? Si hago Vale Si cojo Es A Y B Hago incendiaria Que no le gusta A esta gente A nadie No le gusta A los hunters Dar la inner Vale Y ahora recargo Tengo dos espacios Y quedan Vale Si cojo La pólvora De calidad Hago munición De escopeta Pero claro Es que no me cabe Todo Problema Bueno Tenemos dos espacios Que es lo justo Que necesito O sea que No está muy mal De todo Vale Perfecto Pues vamos a ir A dejar cositas Vale Y ahí Algo Para coger También No me había fijado Yo Aquí hay algo Para coger Ah amigo Ah mierda Joder Pues ahora vuelvo Ahora vuelvo Y lo cogemos Sin problema ¿Qué coño? Esa la ha dado De lleno No Hijo perra Tío No me fui un pelo No porque Pueden salir Por cualquier sitio Hijo de puta Vale 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 Venimos Dejamos Las cosillas Joder Es que el inventario Está Muy reducido Puta madre Pero claro ¿Qué hago? No llevo curación Y si me encuentro Es que lo demás Lo tengo que llevar Bueno Vamos a por los cartuchos De Granada Limpiamos la zona Espero que sea el limitado Porque como no sea el limitado Me voy a comer Todos los cartuchos Los que voy a coger Y eso no me gustaría Vale Perfecto Llevamos Tres espacios Ok 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 Que mal rollo En las putas alcantarillas Cojones Venga perro Vale Muerto Joder Vemos por aquí Que aquí había Para Para la batería No No bajamos No Subimos No me seas Dislésica Por favor Vale 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 Colocamos la batería Y podemos pasar Vale Zona limpia Hijo puta Tien Que cabrón Venga Muere Muerto Vale Parece que mueren Sin problema De una O sea que Mientras tengamos Vale Esto se abre por aquí Perfecto Mientras tengamos Granada No hay ningún problema Cogemos la batería Que se ve Que nos va a hacer falta Vale Me fío un pelo Vale Por aquí está todo Así que vamos A Pasar A esta zona Vale Vale Esta es la que Habíamos visto La riñonera O sea que Nos viene de puta Madre Inclusivo A Pólvora Vale En zona limpia Me parece Escuchar A un Mr. Racco Me ha parecido Escuchar A un Mr. Racco Serán cosas Mías No Sí, sí, sí Escucho por ahí ¿Dónde está? De todas formas No lo voy a conseguir Todo Porque ya me habré Pasado un montón O sea que Ahora mismo Es uno de mis Menores problemas Cogemos la batería Y nos vamos Cargando leche Vale Aquí desbloqueamos La escalera Guay, guay, guay Así que ya Con esto Ya tendríamos Todo Todo el alcantarillado Hecho Imagino Vale Vale, vale, vale Vale Sí, nos vamos fuera Quiero mirar una cosa Antes de nada Esta puerta No se puede abrir Bueno, es que Eso es Vamos a guardar Y vamos A dejar algunas cosas Vale Voy a coger la pistola Ya Cuando pongamos Fuera En la tarra No sé si dejarlo Como tenemos espacio Me lo voy a llevar Y ya está Dejamos de problema Ahí está bien Y vamos a guardar A ver que nos depara Esa salida Vale No he cogido munición Pero porque tengo El cargador Ampliado Que son Otras 30 Balas O algo así Así que Con eso Yo creo Deberíamos Ir bastante servidos Vale No, no Esta puerta Me he perdido Yo solo Vale Y una cosa Que sí He visto En una foto Es Esto Ese Mr. Racco Ese sí Lo he visto En una foto No Pues ahora Soy de la calle Qué cojones Hostia Hijo puta Digo Al salir La calle No me vamos a encontrar Espérate Que lleva Que lleva El lanzallamas Pues a correr Como una perra Vaya A correr Como si no hubiera Un mañana Pistolita Contra lanzallamas No, no Que va Que vale Me da a mí Que no Vale, vale Aquí no entrará Y si sabe Espérate Cuando te traiga El lanzagran El lanzapepo Lanzacohete Vale Esto está bien Aquí para guardar Nos dan Munición De Lanzagranada Ya ves Ya ves Pero Lo todas Son explosivas O sea que No es el mismo Que llevo Así que Lo voy a dejar Ahí Y este En el momento De vida Está muy bien Vale Este lo voy a dejar También Tenemos Cuatro hierbas En el spray Y pólvora Tenemos bastante O sea que No va mal Cartucho de escopeta También tengo un montón De pistola Un montón O sea que Bueno Venga Vamos a guardar Ya que está aquí Ya que nos lo pone Es gratis ¿No? Pues venga Vámonos Cojones Hay tres Mierda Perfecto Qué guapada De estar Si tienes que salir Rápido Te lo digo yo ¿Y por aquí Cosilla? No hay nada Vale Corre 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 Perfecto Y caen ahí Bien ordenadito Y larga Así No hay nada ¿No? Pues venga Vámonos Pero quitando leches Esto es lo que se filtró Es una puta pasada Joder puta Tío Puta Namesi Es una auténtica pasada Venga Vámonos Que vienen Que vienen Pinta muy feo Esto Pinta feo Doña Jill Tú puedes Autoguardado Ya ve No se lo dice todo Autoguardado Baúl Guardado Cerca de otro guardado ¿Y esto qué coño es? Aviso de retraso De demolición La oficina De división Barnaby Ha decidido retrasar La demolición Debido a los recientes incidentes Por motivo de seguridad Todo el equipo eléctrico Incluidos los generadores Han sido trasladados A la azotea Hasta que pase el peligro El acceso será restringido Hasta que los altercados Cesen Todos los empleados Deberán quedarse en casa Y esperar nuevas instrucciones Pinta Pinta muy mal ¿Eh? Pinta jaleo Vale Ay mamacita Voy a coger la granada La granada Vamos a probar A ir así Pero ya digo Es pos Vamos a probar A ir así A ver que Que tal Pero Ya lo digo Me va a matar seguro Me va a matar seguro Pero bueno Ya ve Que si a vos Azoteita Que guapa Tío De diseño Se lo han currado Pero bien Derrota ya No Corre Cojón No lleva Bueno La hemos cogido Corre 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 Pequeña Vale Aquí hay cosillas Bole Explosivos De putísima madre Vale Llegó la hora De combinar Joder Joder Hay más cosillas Por aquí La cosa es Mira Joder De putísima madre Y sigue habiendo Más cosas La cosa es ¿Dónde? Mira Una planta Perfecto Combinamos ¿Dónde coño está? Y sigue habiendo Más cosas Tío Oh mira Cartucho Escopeta Pero no nos podemos coger O sea que Voy a gastar escopeta Aquí viene Aquí viene Aquí viene Corre 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 ¿Dónde coño está? Perfecto Perfecto Cabe la puta Coge 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 Stars Ya ve que si Stars Vale Si no lo han dado Por algo es Hijo de puta Hijo de puta Venga Esquima esa Déjame Espada Coge Eso tiene que hacer Acoso Por lo menos Me da Me da Venga A tu casa Y no te levantes Joder puta Joder Era la primera De putísima madre No sé si he conseguido Todo lo de la zona Madre mía Puto Nemesis Estoy a tope El corazón Lo tengo a tope Se mamó Cuísta Menebé Cuí No Se ve Vení Vaya Lo que pasa Que no lo han puesto El cuísta No veas Chaval Lo bueno que hemos conseguido Bastantes cosillas En este En este lance Barbacoa Vale Espacio nada más Y Tres granadas Ah no Se la había Porque yo Vale Carlos Aquí Jill ¿Me recibes? Alto y claro ¿Estás bien? Sí El cabrón Está muerto Bien Que se coja ¿A qué ha venido Eso de ofrecerte Como tribo Eso de que está muerto No empieces Hice lo que debía Lo sé Enciendo Gracias El metro está listo Para seguir Date prisa Pueblo a la estación De metro Vale Aquí cosillas O sea que las voy a buscar A ver A ver Qué coño hay Por aquí No parece que haya zombi Vale Vale Esta zona sí está Sí está registrada Pueden muy nerviosos Los ruiditos Eso Que hay Ah mira Munición de pistola Vale Munición de pistola Tenemos Un viaje De munición Mira que Auto guardada Vale Pues toca correr Mira la comisaría Hostia que guay Recuerda Perfecto Pólvora de calidad No hay un problema Es que no tengo espacio Vale Pero ya está todo Ok ¿Y por dónde salgo? Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Todos Vale Candado Pues entramos en la armería Vale Sí Con qué Su puta madre Y esto igual ¿Cómo lo cojo? Caños y metomáticos Escopeta Vale Pero ¿Cómo? Muy bien No puedo coger nada En serio Pfff Ya Unión de pistola Lo que menos O venga Sí pero anda así Vamos al hueco Joder Hostia ¿Estás bien? Bueno Está a lo mejor Siento haberte asustado No sabía que me enfrentaba Ya veo Oye Vamos a usar el metro Para sacar a los cifras ¿Vienes? El metro Bueno Es un buen plan Habrá mucho que hacer Fula Tu ayuda nos vendría muy bien ¿Qué pasa? Nada Es que No es buen momento En fin No te preocupes por mí Tengo que hacer otros preparativos Normal Eres el mejor armero de aquí No creo No hagas ninguna estupidez Si recordáis Mira ahí está la llave Vale Pero no la puedo coger Si recordáis Vale 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 Aquí puedo dejar las cosillas Si recordáis Ese hombre tenía Trauma En el Resident Evil 2 Y bastante Bastante Tío Triste Todo se da Bicho Vale Ahora sí Ahora sí puedo coger las cosas Cojones A ponerse las botas Que hay bastante cosas aquí Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí Mierda Lo he vuelto lié Joder Vale Ya está todo cogido Y creo que el lanza de granada No hace falta que lo lleve Y yo creo que así Debería Debería de tirar Debería de tirar No sé No sé qué me espera Pero Pero a ver Venga Nos vamos de aquí Cacando leches Y otro Hijo de puta Que este Y aquel No vea Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Y esto Ah Perfetto Su puta madre Vale Vale Sin problema Vale Esto va a la calle Y las escaleras Estoy tocado Bastante tocado Vale 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 A ver ¿Qué podemos Contrar aquí? Joder Columna del lector Querido editor Me escribo porque estoy Contrariado Muy contrariado Cualquiera que haya sido padre Sabe que Crystal Promene Es el mejor sitio Para llevar a los niños De viaje Los sábados Y no hay más tiendas No hay tienda más popular O más intensa Para el bolsillo de un padre Que estoy Sin embargo He notado Que en días de viento Las tatuas gigantes Que hay en la entrada Se tambalean Como si lo único Que la mantuviera Fija Fueron Un par de tornillos Vale Si la cabeza de la tatua Llega a caerse En un día De mucha afluencia Muchos niños Correrían peligro Me he Quejado Al responsable Tres veces Pero no está dispuesto A rectificar la situación ¿Es necesario Que pase una desgracia Para ponerle remedio A esta situación? No Si tienen que rodar cabezas La primera que sea La del cargado Tienen abajo Esa trampa mortal Timothy White Ok O sea que Hay que tirar Una cabeza En un estado seguro Vale Esto lo podemos descartar ya Ok Aquí está todo cogido O sea que aguantamos Cojones Vale Perfecto Corremos Corremos Vale Me dio de lleno Hijo de puta Tío Hijo de puta Venga Hombre Corre 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 Estaba un poco Echinado ¿No? Pues lo que se ve ¿No? Coño Tío Se ha mamado Pinta muy bien Pinta muy bien la cosa Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aquí Spray O viene de puta madre Y claro A esa zona No puedo volver ahí A la caja fuerte No, de bloquearla Imagino No tiene pinta Vale, aquí está todo ya Madre mía La pobre La pobre Va un poco Magullada Vale Vale, pero no puedo pasar Joder No, mira Como está todo Tío No puedo entrar A la tienda De honor Vale ¿Qué coño? Hostia Pues esa es la cabeza Que estabas diciendo Esa Ya sabemos la cabeza Que es Coño Coño Tío Ala Arreglado Pues nos vamos Nos vamos Ahí está Colega Corre Corre Como si no hubieras Corre Corre Como si no hubieras corrido antes Joder Por ahí no puedo coger nada Que viene Que viene por ahí Hostia Que guapada Tío Trampita Ahora que se va a hacer el héroe O que Dios Santo Como veas Chaval Un poquito Un poquito Fantástico Bueno Obviamente Esto es un poco Fantástico Carlos Sé que no empezamos muy bien Pero Gracias por el respeto Eh Tú me salvaste primero Eres mucho más valiente Que la quita Tío Esto ya no lo puedo coger Vale vale Esto es la zona del principio Me han robado La marina de escribir Hijo de puta No, 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 no No sé si voy a necesitar Una zaga nada Lo voy a dejar Pero no sé si lo vamos a necesitar Dileo El pólvora El pólvora es explosivo En el momento Como bien servido Me raya que no haya máquinas de escribir Por aquí Porque Parece que le jalea ¿Qué hay de ti? Por lo visto No creo que contara ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad Lo acataré con gusto Nuestro héroe Bueno pues eso Yo no voy a coger La caja de suministro que ya No tiene pinta Vaya Buen trabajo Tu reputación es merecida Entra El tren está a punto de partir Carlos, Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazán y el bar No será el último tren en salir No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo El tren volverá Adelante, Eros No moriré dejándote en un mundo frío Sin ningún cambio Fall in love Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna Nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Vamos Bueno, pues dejamos a su amor ¿No? El tren de septiembre Interior del metro No creerás que un chupadintas como Bart Sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es desviada ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? No hay algo más Es extraño que unos cuantos zombies Pudieran tender una emboscada a un espadón Y que la noche estuviera cerrada No te parece Oh, oh ¿Qué ha sido eso? ¡Deligro! ¡Tender! Hijo de puta, tío Puto Nemesis ¿Cómo es posible que siga vivo? ¡No, déjalo! ¡Vamos, por ahí! Hijo de puta, tío ¡Qué cabrón! ¡Sei moló! ¡Sei moló! ¡Hostia! ¡Qué pasada, eh! Una delicia visual de este puto juego Cambio de aire No mueves que no te para ahora, eh Se ha quedado la cosa un poco tensa Tensita Joder Pedazo de tiempo de cargar Una comisaría Ha pasado un rato El metro estará ya afuera ¿Mi novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial Hostia Comisaría contra... Controlamos a... A Carlos ¡Uh, mamá! ¡Uh, mamá! ¡Rifle! ¡Joder! ¡Guay, guay, guay, guay! Mola Mola bastante ¡Oh, oh, oh! Pasada ¡Brad! ¡Alto! ¡Té! ¡Hostia, Brad! ¿Puede ser? ¡Tú también! Hostia, le va a ser Brad El que muerda a Marvin ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Se la han marcado, eh Se la han marcado Pero bien ¡Qué guapada, eh! ¡Fu, fu, fu, fu! Sí, sí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven a por mí! Hostia, no duro, tú ¡Muy a loco! ¡Más duro! ¡No aguanta, tú! Supongo que eso sea importante ¡Hijo de puta! Estoy una desafortunada No aguanta, ni nada, tío Tío, guapo, tío Me recuerda Carlos, mira Veo la oficina de los stars Recuerda Barb tenía acceso a los secretos más oscuros de Aprey Sabe que venimos a por él Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto Bien Bueno saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría Te llamo Qué puta pasada Está bien la cosa No tenemos nada Pues no tenemos nada A ver A ver, a ver A ver Vamos a inspeccionar un poquillo todo esto A ver Si hay algún objeto más Tengo que ir ahí, ¿no? Parece Dispetada Vale, vale, vale Acción de pistola Y ya está Vale Las puertas me imagino que estarán cerradas ¿No? Pero claro La de Trevor y todo eso si no ha llegado todavía todo antes de que llegue Cle y Leon Supongo que no estarán abiertas Perfecto Aquí no hay nada Avancemos Vamos Vamos a equipar Lo que pasa es que Uff Comisaría chungo, ¿eh? Vale Nada Ok Protocolo de seguridad de tarjeta ID 16 de septiembre del 98 Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID Es asignada Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual No le prestéis dicha tarjeta a nadie Tenéis mucho cuidado cuando la uséis Si la perdéis informad tan pronto como sea posible Departamento de mantenimiento de Dragon City Polis Departamento De puta madre Guay, 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 guay Diciendo Free Play Joder No me gusta un pelo que me den tanta munición de de rifle de asalto Y aquí estarán líquen, ¿no? Me imagino Correcto Dopa Y aquí estará siempre antes Y aquí breda Más No ni streams que se pública y no se ordena ась en se Otra puerta Aquí está todo ¿A dónde coño se mete el leaker? ¡Se le habrá ido! ¡Zombie! ¡Cojones! ¡Corremos! 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 ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos! Vale Aquí no hay Vale ¡Joder! ¡No vea, tío! Pues muerto 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 ¡Joder, tío! ¡Ay, madre! ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡No vea cómo puedo fallar tanto! ¡Joder! ¡Puta comisaría! ¡Puta comisaría! ¡No es posible que tramita la confianza ni estés en ese culo! ¡Tensión, nada más, tío! ¡Joder! Vale ¡Madre mía! Esto ya está feo ¡Vamos esto! ¡Vamos! 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 ¡Esa cosa! ¡No ha sido un zombie! A ver si ahora se hace mejor, ¿no? ¡Vamos allá! Venga Si, claro, después de ahí que Entra en zombie No Ahora que si Venga, ahora este Ya ve que bienvenido Joder, que bienvenida Chaval Vale Vale, pues está quieta Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad Y no sé qué es Algo raro? Entendido Lo veré con las cámaras Tengo cuidado Joder Joder Ah, perfecto Perfecto Lo que yo quería Andere Andere que poco Andere que poco Andere que poco Joder Joder Joder, tío Puto puso No Fatal Fatal Hay demasiado Y esto lo tengo que limpiar Vale Miren Estoy muerto Estoy muertísimo otra vez Olé Vamos a la zona segura Madre mía Círcula interna Vale Y la hierba verde Compañero Si las cámaras mataran esas cosas Sería genial Estoy muertísimo, eh Lo voy a guardar porque es que es Porque es que había morido ahí Tengo que limpiarse un poco Tengo que limpiarse un poco Si Estaba Claro No quiero gastar mucho munique Vale, quedará algo más seguro. ¡Joder! Estoy critiquísimo, eh. Vale, aquí no tengo nada. ¡Joder! Estoy fatal. Espero que sea una cura, eh. ¡Joder! Madre mía. ¿Ves qué coño hay aquí? Vale, la mira del rifle de asalto. Vale, guay, guay, guay. ¡Uff! Y la caja fuerte que hemos cogido antes. Nueve a la izquierda. Mierda, me he equivocado. Nueve a la izquierda. Quinta a la derecha. Y siete. Ok. Perfecto. ¡Ay, madre mía! Otra comisaría. Vale, bien. Más cosillas. ¡Hombre! Esto lo puedo bloquear. Me lo sé del otro. En la derecha. En la derecha. En la derecha. Ocupación desempleada. Cargos. Creación clandestina. Y o posesión de explosivos. El sospechoso fue apistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en el 1442 de Vox. Estéis el 18 de septiembre del 1998. Se le fueron incautados un pequeño explosivo y un detonador en su bolsillo interior. Lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados durante el registro de la vivienda del sospechoso. Se descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación. El sospechoso estaba extremadamente agitado. Y no parecía estar acuerdo. Habló fervientemente durante el interrogatorio. El cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por su grito espontáneo. El trabajo intento del sospechoso hizo la siguiente declaración. No lo hizo por mí. Lo hice por vosotros. Es que nadie lo entiende. Los cadáveres atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, pero este paraguas no sirve. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Están cerca. Llegarán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Hay que quemarlos. Quemarlos cuerpos. Quemarlos bien. Durante el interrogatorio el sospechoso comenzó a temblar lentamente y a continuación empezó a huyar. Al término se le administró un sedante a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso. Sus testimonios cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación. Doctor acerca de su condición. ¿Eh? De la investigación del doctor acerca de su condición. Los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen muy potentes. Como medio de seguridad la batería fue sustraída del detonador. Antes de la emisión de la prueba. Fueron acelerada en el depósito de seguridad. Vale. La tenemos que coger. En la prueba roja. Involución. Pfff. Me estoy dando muchas muchas cosas. Lo cual. Lo cual no me pone muy seguro. Vale, vale, vale. Vale. A ver. Pero vale Puf Pulte muy bien la cosa, eh No tengo ninguna curación Es que... Carlos, la oficina de Stars está más adelante Recibido Vale No me jodas, ¿por qué está bloqueado? Entramos aquí O la hierba verde Vale, y este Este me la sé, este creo que era Cap Correcto Están las mismas Cada cegadora Vale Vale, aquí todavía la pared no está derruida Dispositivo de Tron Bueno Supongo que tendremos que voy a estar Sin la matriz O sea que vamos a buscarla Eh, ahí había algo Nota un amigo Héctor, si lees esto que estoy muerto Es que estoy muerto Si oye ruido dentro de la taquilla No la abra, por favor Mientras estaba de patrulla He estado buscando la manera De llegar al otro lado Creo que los posibles son nuestra mejor opción He conseguido construir una bomba Bastante potente Pero no tenemos batería Para el detonador Juraría que había algunas Por aquí Pero puede que la haya movido Del depósito de seguridad Durante la limpieza De la semana pasada Necesitamos esa batería Si queremos derribar este muro Así que he ido a buscarte Porque sé que tienes la llave Me atacaron justo a salir de la ducha Uno me mordió He lavado la herida Lo mejor que he podido Pero tiene muy mala pinta Espero no tener que explicarte Por qué no debe abrir la taquilla No te preocupes por mí Tan solo sal de aquí Lo antes que pueda Tu colega Wes No te preocupes Tampoco Por los 600 pagos Que te presté ¿Considera alguna ayuda Para tu nueva mudanza? Vamos a ver La sorpresa De De Resident Evil 2 Vale Pues vamos para arriba A ver Ya ves Hijo puta Este está vivo Vale La llave La llave La llave del depósito Vale Esto todavía no está roto Sprite Y este era de DCM ¿No? De Perfecto No ha cambiado Vale Lo puedo abrir El depósito Autoguardado Vale Pues Se viene jaleo ¿Eh? ¿Se viene jaleo? ¿Se viene líquer? O algo por el estilo Vale Lique Vale No, tío Pues me mata Joder Madre mía, lo que ha aguantado Lo que ha aguantado el bicho, tú Madre mía Arriba Joder Sí, esto ya lo sabía ¡Coño! ¡Tu casa aquí! ¡Empañero! Venga, a tu casa Y ahí hay otro, eh Bueno, joder, qué tensión ¡Ay, madre! Vale, hierro al verde Esto lo podemos descartar ya Vale, aquí se supone que estaba la escopeta, pero la verdad todavía no está, mira Ok Vale, 109 106 Y 104 ¡Joder! Si no me equivoco, en el Resident Evil 2, Rimei Eran otras combinaciones, ¿no? Sí, esta por ejemplo Pero luego había la 107 o algo así Vale, la batería Molición Y una granada de mano ¡Uf! Ahí está Venga, nos vamos Porque esto no lo podemos hacer Porque ahora no están las teclas del 2 Y vamos a guardar, pero vaya Perfecto Venga Ese era el de antes, ¿eh? El que le disparé arriba, ¿eh? Seguro Eso es seguro, ¿eh? Y aquí no tengo nada, así que estoy pobre con caldo Y vamos a guardar y vamos a reventar la pared esa, ¿eh? A ver qué nos encontramos Seguramente nada bueno Obviamente Bueno, vamos cargando leche Y ya me lo tengo guardado Carlos, este terminal no vale para nada Voy hacia ti Recibido Venga Cinemática Ha copierto Su puta madre No muere, ¿eh? Ah, perfecto, que hay más Hijo de puta Anda que no hay ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién se levanta? Este por ejemplo, ¿no? Dios Ese también No Eso ha sido muy gratuito Eso ha sido demasiado gratuito Tío Uff Vale Joder, tío, que pesado Cuando No No jugas en tu vida Un juego de tiro Casi No Ole Joder Joder Joder, tío No ¿Cuánta gente hay, tío? Tío Pues me he quedado listo de munición Me he quedado listísimo de munición, tío Apenas Apenas Joder ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Aquí se viene el líquor? ¿Aquí se viene el líquor? Ahora No me la juego, ¿eh? Ch No me la juego, ¿eh? Vale Aquí hay más cosas Vale, vale, vale Ok Pues al menos hemos rescatado 60 balas de Terrible, joder Doctor Negativo negativo Que sabe cómo fabricar la vacuna Contra los zombies Así que puedes quedarte ahí Tocándote los bombones O enviar a alguien Que se acaba de sacarme de aquí Se lo explica Vale, me he dejado Que obra cosilla, me imagino Bueno Hay una que va roja Documento, a ver que pone Es la misma foto del Resident Evil Del 3, me imagino La misma El incidente de la mansión Este extraño incidente Tuvo lugar en la mansión Perteneciente a la corporación Corporación Umbrella Situada en la montaña Arklit El 23 de julio El equipo Bravo de Stars Fue desplegado en la montaña Arklit Para investigar una serie De asesinatos misteriosos Pero el contacto con ellos Se perdió poco después El 24 de julio El equipo Alpha Fue enviado también Y fue el escuadrón Involucado en los extraños eventos Que tuvieron lugar En dicha mansión El incidente culminó Con la destrucción De la misma Hubo varias víctimas Los únicos supervivientes Fueron 5 miembros de Stars El incidente fue causado Por experimentos ilegales Con armas biológicas Que se llevaron a cabo En el laboratorio secreto de Umbrella Situado en la parte subterránea De la mansión El virus T Que se usó En dicho experimento Consiguió propagarse Fuera de la mansión Y parece haber Sido El detonante De todo lo que ha ocurrido Hasta ahora Sin embargo Toda evidencia Fue destruida Junto a la mansión Por lo que Seguir investigando Ha sido muy difícil Ok Vale Aquí nos daba la mano En el En el 2 Esto lo podemos rescatar Ya A ver Queda más cosas Todavía Por coger Sí, claro Lo que me ha dado Me imagino Ah, no ¿Qué queda por coger? Vale Spray Ok Ahora sí Llegamos bastante Bastantes Spray ¿Y qué tengo que hacer? Diríste a la oficina De estar Y para el hospital Y al hospital Pero qué coño Lo tengo que hacer Tío ¿Cómo? O sea que tengo que salir Otra vez ¿Qué pasa? ¿Algún herido? ¿Jil? Mierda ¿Espera aquí? ¿Jil? ¿Qué ha pasado? Se me va a Jil ¿Jil contesta? Tengo que irme Hace lo que debas Yo me encargo Además Vale ¿Manejamos a Jil ahora? Seguimos con Carlos Es Carlos Pré Vale Nada Que por eso Yo me imagino Ya ha acabado No No Es manejar a Carlos ¿No? Vale Pues vamos con Jil 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 Jol de puta Es dura Vale Vale Ya tenemos lo mismo Así como está La ciudad de puertas De estas Yo no sé Cómo se ha propagado El puto virus Con las puertas De estas que hay Brindado Zona segura Mucha munición Mucha munición Muchas minas Mucha munición De De lanzagrada Una curación Una guarda Queda de nuevo Momento de VCS Bueno noticias Tengo un nuevo arsenal Que os garantizo Va a sacar Los ojos De la órbita Estamos hablando De minas Caballeros Estas cosas Fueron desarrolladas Por la rama militar De Umbrella Seguro Y seguro Que os Encenderán Más Que el amante Que os espera En casa Son difíciles De encontrar Y difíciles De manejar Pero valen la pena Vale Veamos sus especificaciones Estas minas Fueron desarrolladas Para ser compatibles Con un lanzagranado Estándar Ni se os ocurra Ponerla en otra cosa Si las disparáis Hacia una pared O hacia el suelo Se quedarán pegadas Tal cual El sensor De la mira Detectará Enemigos cercanos Y detonará Cuando estén A descansar Así que básicamente Disparadla Ante la ruta Del enemigo Ok Y tendréis una trampa La expresión Juego limpio No se aplica Esto es en droga La verna Así que Largo de aquí Y no juguéis limpio Ya ves Lo mismo Pues si manda tanto Imagino que Se viene jaleo Con un poco Así que voy a coger Si, si Voy a coger Que tiene Cuáles tienen puestas Explosiva Ok Otro guardo Me queda un hueco Vale Pólvora tenemos De suficiente Ah no Munición Vamos bastante Bastante bien Y de vida Hemos remontado Vale No se si hacer Algún explosivo O algo Venga Voy a hacer No se Voy a guardar Si viene jaleo Seguro Si viene jaleo Seguro Si no soy capaz De pasarlo así No vuelvo a hacer Y ya está Vale Volvemos a usar Mi congi Otro Lo puedo esquivar Ah no No lo puedo esquivar No 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 Le había dado Disparar Tío Joder Pues no vamos Cuidado Disparar Coño Me hablas Cojoder Joder Puta Eh ¿En serio Tío Escapa De la criatura Ahora que escapar Pinta 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 Ya lo he dicho Las pistas Esas de la granada Y todo eso No hay que Bueno Vale Hay más objetos Por aquí Pero Pues separe Pero me temo Que no lo vamos Poder coger Ah pues Vale 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 Pues venga A otro Guárbaro Ya ves Ya ves Se mamó No voy a lobo Carlos Responde ¿Qué pasa? No lo conseguimos El tren Descarrido Descarrido ¿Algún herido? Han muerto Todos Mijail Todo el mundo Mierda Nicolai Nos dejó tirados Espera ¿Qué? Pero ¿Qué coño? Ya ves Ya ves Qué coño Llega ¿Qué ha pasado? ¿Qué contesta? Ya ves Qué coño Corre 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 Pequeña Dios Está más mosqueado todavía ¿No? Joder Joder No Y que no aguanta Tío Vale Aquí hay cosillas No Mierda Me dio Vale 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 Hay una planta Pero no quiero Correr por si hay Munición Vale 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 A ver ¿Dónde coño Está Tío Vale 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 Ahora entiendo Lo de las minas Vale Que no puedo cogerlo Vale Vale Venga Vamos 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 ¿Dónde está No He fallado Y se vuelve Hierba verde Hierba verde Hierba roja Vamos a ponerse en el mismo sitio Ah Venga Compadero Venga Venga No voy a hacer Guanta Vestido Madre mía Y sigue Pues venga Como te gusta Aquella Pare Tanto Como te gusta Aquella Aquella Pare Tanto Yo te voy a dar Para Pare Coño Y que no mueres Tú No duro Vale No hay bombina No hay más munición De lanzada por aquí Por casualidad Parece que no No pero no quiero más De escopeta Tío ¿Dónde coño está? Coño Me dio Es malgastarla Pero Pero Por si Madre mía Que no tengo Está la hierba roja Vale Detrás Y aquí hay minas Justo detrás mía Ole Vale La hierba roja Aquí Venga Combinamos ¿Dónde coño está? Vale Lleva verde Venga 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 Uf Me pilló No Lleva No ¡Olé! ¡Olé! Pues nos lo pasamos Joder Y que no ha tragado munición el tío ¡Madre mía! Puto Nemesis Y que no ha tragado Vale, mira, aquí hay más mina Antes de nada Vale, ya estaría todo Joder Puto Nemesis, chaval De puta Esta vez me ha creído ya, eh ¿Y usted todavía se mueve? ¡Pójarme! ¡Muy bien! ¡Sin brazo, lleno! ¡Y regenera! ¡Hostia! ¡Hostia! La infestación ¡Hostia! Está chungo tema ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de putísima! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! El amor lo puede todo, chavales Madre mía, pues esta cosa interesante, interesante Hijo de puta, es puto Nemesis Que pasada Vale, estamos en el hospital Te conseguiré la vacuna Ok Eh, vale Y quedo dándole la guiri Ah, vale, no, es como para la cura, vale, vale, vale Interesante, guardamos las cosas que tenemos con Carlos Y por aquí tiene que ver algo Ah, vale, munición Perfecto Zona limpia Y guardamos Llegamos 3 horas y 15 de juego, eh Vale No tenemos Bueno, de rifle si tenemos, pero Ok Ok El hospital no es el sitio más seguro en una apocalipsis zombie En fin El hospital ni la comisaría Y los tratamos los dos por igual Eh, vale ¿Dónde? Ok Ok Pero es que es demasiada curación, ¿no? Yo creo Voy a dejar un spray y volverlo a pasar, pero Quiero no arrepentirme Pero no arrepentirme Esta puerta Cadenada No me dejan interactuar con ella Vale Vale, se viene el jaleo Correcto 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 Compañero que te cae No me corra No me corra Este también se levanta Si le pego un tiro Joder Joder Perfecto Señora Está copado Una cabeza Una cabeza No, tío Que irreal Dos mordiscos ahí Por la cara Y se vuelve a levantar, colega Aguantan más los zombies ahora, eh Perfecto ¿Y este por qué nos ha levantado antes? La música tampoco ayuda, ¿eh? Lo digo La música tampoco ayuda, ¿eh? Lo digo La música tampoco ayuda, ¿eh? Lo digo La música La música tampoco es que ayuda demasiado Vale Esta La cura La música Sis La música La música Diciendo La música ¿Van a ganar ahora? ¿O que vengo luego por aquí con Jil? 9 y más objetos por aquí no hay solo reflejar esas voces no me tranquilizan para nada diario de enfermera 25 de septiembre cada día traen más pacientes con esa enfermera misteriosa los sedantes no pueden con su delirio así que tenemos que poner las camisas de fuerza y moverlos al ala de aislamiento el problema es que el ala de aislamiento está a rebosar de pacientes, el director no ha ordenado admitir sin cargo a quien quiera que tenga los síntomas, pero ¿qué espera que hagamos? desearles suerte, no tenemos ninguna cura para ellos y eso no es lo que me molesta, cuando estos pacientes mueren no los recogen de la morgue como es habitual, nos han dicho que necesitan de un servicio especial entre comillas para prevenir de la enfermedad que se extienda pero a mí no me cuadra Miranda dio unos tipos de transportando a unos cuerpos por la puerta prohibida noche ¿por qué? ¿a dónde? ¿qué está pasando? ¿y la puta música, tío? vale, pero por aquí no hay demás cosas vale, necesitamos necesitamos una grabación necesitamos una grabación picha eso dirige joder ahí se va a romper la puerta ya, seguro por favor Compañero Este va a romper la puerta cuando yo pase por aquí, seguro Tiene toda la pinta Ya ve Al igual Ya no me ha sido un pelo Necesito una tarjeta Vale, me imagino que el cristal lo tengo que romper Va a coger ahí... Algo de ahí O no Tengo que acceder Aquí hay algo que no tengo No entiendo que no he surgido por aquí Supongo que será la sala de ese hombre, ¿no? Joder, qué mal rollo, tío Qué puto mal rollo Está cerrada Claro que sois guapis Pues esa cabeza cortada no es muy buena seme A la derecha tengo la cegadora Vale ¿Puede que sea líquido? Ah, claro Hay uno Todo lo que pueda ser ahorrar munición Bendito sea Puta vida, tío Me estoy dejando cosas, tío Vale Puto hospital, tío Puto hospital, tío Vale, mapa Sala de archivos Sala de personal Sábanas Trempería Vale, vale, vale Zona segura Guay, 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 guay Me mola Día de la enfermera 27 de septiembre Se han admitido a más de 20 pacientes con una enfermedad misteriosa Los pacientes del ala de aislamiento exhiben necrosis severa, fiebre, delirio grave y síndrome de polifagia En posible infección hemos probado todo lo antiséptico Los análisis de sangre del ala de investigación aún no han llegado Le han mordido al doctor Yao Cuando estaba tratando a uno de sus pacientes Hemos desinfectado la herida pero la fiebre no baja Nada funciona, mientras tanto en el ala de pacientes externos reina la anarquía Los pacientes delirian y cada vez son más violentos Estamos llamando al personal que estaba de descanso Estamos a tope, tenemos que contener este desastre El coronavirus Vale Que la más cosecha por aquí Díbelo Vale Con Carlos vamos de vida bastante bien Totalmente al contrario que con Jill Eh, pero, vale Munición de rifle de asalto aquí a la derecha Ok Ok, 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 ok Guardamos Y mame mía Mame mía, mame mía Vamos Vamos, vamos, vamos Aquí A ver Vamos A enfermería Vamos a la sala de personal Que almas van a estar Hasta los ciasos de gente A ver A ver si hubiera algún objeto por aquí Porque sale esto en rojo Vale, por aquí Vale, para saltar Todavía no me voy a saltar Esa mano cerrada Esto estará abierto me imagino No me voy a saltar Correcto Ahí está el desastre, ¿no? Vale, y esta estará, ¿cómo estará esta? Abierta me imagino también, ¿no? ¿Clicker? Diría yo que sí No, mucho jaleo Bastante, bastante jaleo Uno, dos Tres Joder, tío No tengo tanta munición Pues vamos primero a la otra zona Vamos primero a la otra zona Porque no tengo tanta munición A ver si encuentro algo más Enfermería Aunque aquí la cosa va a estar parecida Este no lo va a estar Ahí van a abrir Eso está clarinet Yo te ayudo, yo abro Ay, claro No me quiero meter ahí Toma la consulta Perfecto Como viene jugada, venga Notas sobre una grabación Dakota Creo que se lo pasó Con la cinta del doctor Creo que sé lo que pasó Con la cinta del doctor B Que faltaba Su ayudante se la llegó Uno de mis pacientes Vio a Abbott Coger algo De la taquilla De la enfermería Antes de dirigirse a seguridad Intenté colarme Para echar un vistazo Durante el turno de noche Tú mantén la calma Y sigue haciendo tu trabajo Me da igual lo importante Que sea el doctor B Para la comunidad Este tipo de acoso No está bien Juro que no dejaré Que destruyan las pruebas Es un cerdo Y un gilipollas Y lo voy a llevar A los tribunales Sé valiente Y sé fuerte amigo Era de esperar ¡Venga! Despejado Vale, necesito la tarjeta de identificación Caja fuerte Qué más rollería No tengo más balas Aquí, bueno En serio, tío, lo he tumbado dos veces Otra vez Venga, suelo Granada de mano ¿Y este qué pasa con este? Nada Aquí hay algo más Vamos a coger Vale, vale, vale Minición Miren Vale, la clave de la caja fuerte ¿Dónde acaban de estar? Esto solo debe estar aquí ¿Dónde está la clave de la caja fuerte, tío? Bueno Esa zona está medianamente hecha, ¿no? Se podría decir Pues vamos a guardar Y nos metemos la que tiene jaleo de verdad Me han dado hasta una granada de fragmentación Una granada de mano O sea, que es muy buena espina No es que tenga, pero bueno Vale Justo aquí No, 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 no Sala de personal Atrás Es aquí Lo voy a intentar limpiar Pero Ha muerto Bueno Más muerto de lo que Puede estar Cojón Sí, vaya Se viene leaker Por eso es que cuando coja algo Me van a reventar aquí Como si no hubiera un mañana Yo me voy a poner esto Por lo que pueda pasar Disculpas de la administración Regla de las tarjetas ID Las tarjetas ID no pueden sacarse del hospital Bajo ninguna circunstancia Por seguridad Todos los empleados deberán Enmencenar su tarjeta ID En la taquilla de personal Antes de volver a casa Gracias La dirección 20 de septiembre Llave de vestuario Extraviada Se ha extraviado la llave de vestuario La última persona que la tuvo Dice haberla perdido En alguna parte del patio Joder, tío Hasta que la recuperemos Usen la de repuesto Que hay en la oficina de administración Por favor Informen A la dirección A la dirección Para coger la pastrada Cuando termine su trono Vale No podemos abrirlo Oficina de administración Ya está Y aquí no hemos ido Vale No podemos correr nada por aquí Solo el papel S Vale Y si entro aquí ¿Qué pasa? Diario de enfermera 21 de septiembre Lo hemos intentado Juro por Dios Que lo hemos intentado Pero no hay nada que hacer El caos es incontenible Las víctimas no paran de llegar Se mueren aquí Y la infección se extiende Antes de que nosotros Podemos hacer nada Así que Nos hemos rendido Lo que nos estamos intentando Nos estamos apostando aquí dentro Nos estamos apostando aquí dentro Oímos los gritos de ayuda Ahí fuera Los alaridos Pero ninguno de vosotros Nosotros va a salir Porque sería nuestro final No puedo creer Que hayamos abandonado A nuestros pacientes Es el peor pecado Inimaginable Para una enfermera No puedo dejar de temblar Pero quiero vivir Quiero vivir Nueve posmedio Hemos oído Un helicóptero volando Por encima nuestra Y nos hemos abrazado Mientras llorábamos Pensando que era El equipo de rescate Pero el sonido empezó A ser distante Y ahora Lo único que oímos Es el gemido de los muertos Y el grito silencioso De nuestros corazones Estamos al borde de la locura Doctor Yao Ariadna Miranda Dakota Siento mucho haberos fallado Algo se acerca Joder Su puta madre Vale pues Tenemos que saltar Entonces No era tan duro Como yo creía Eso va a ser a la vuelta A la vuelta Si nos van a dar por pelo Venga Vale A la vuelta Si nos van a dar por pelo Cuando cojamos la llave Ya ves Vale ¿Por dónde se puede saltar? Y nos tiramos Vale Vale No puedo volver a saltar Pero es que soy gilipollas Me ha dejado la llave en ese lado Aquí Ah no Está aquí Perfecto Y ahí hay lo que sea No podemos cogerlo Cuánta munición Mucho más Eso Ya sabéis lo que significa Esta zona ya había mostrado Ah perfecto Buenas tardes Señora ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Le han llamado a usted? Para venir aquí Joder puta Vale Autoguardado Si vienes a leo Qué tensión tío Joder Guardo otra vez Joder 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 Se viene como va Sí 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 Bueno Ya viene aquí No me fío un pelo de esta gente No me fío un pelo de esta gente No me fío un pelo de esta gente Vale 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 A la vuelta Ya sabéis que hay ya tío Sabía tío Vale Tarjeta de hospital Y de aquí Y de aquí nos vamos Que ya no tenemos que volver Joder Ya ve Líker No no es Líker Es pego Coño Eso tío Ah perfecto Gracias Gracias Carlos Me ha matado Me ha matado Me ha matado Pues la granada Se la ha zampado A ver Mi colega La granada La ha tirado al marco de la puerta Y Hunter beta Joder Te puede matar Su puta madre tío Mata con un golpe también Venga vamos A picha Está claro Que no va a ser el único Que va a salir Está clarísimo Joder Vale Hay nada La enfermería Tenemos que ir a sábanas Las sábanas El patio no me ha dejado Un candado Sábanas Quirófano Y ya está Ya estaría Y esta que no sé qué es Joder Pues bueno chavales Yo creo que Es un buen momento Para dejarlo Aquí en el hospital Un poquito tenso Con Carlos Yo creo que es Uno de los mejores momentos Para poder dejarlo Ahora mismo Estoy bastante Bastante tenso Y bueno La verdad que Me está encantando Está recién El 3 remake Pero poquito a poco Que quiero vivir Muchos años ¿Vale? Ya sabéis chicos Si os está gustando Lo que estáis viendo Dadle like Suscribiros Y nos vemos la próxima Adiós chicos Y nos vemos la próxima